Personas con discapacidad auditiva Personas sordas Primero, para interactuar con una persona sorda, evite el uso de tapabocas. La persona no puede ver los gestos. Segundo, para llamar la atención de una persona sorda, no la toque, póngase enfrente y llame su atención. Tercero, limpiar con frecuencia los aparatos tecnológicos que utilice. Cuarto, al momento de realizar señas, tratar de no tocarse la cara. Personas con baja audición Primero, antes y después de manipular, los audífonos o el implante coclear laven muy bien sus manos. Segundo, si es usuario de audífonos, utilice un tono de voz medio-alto. Tercero, evite acercarse a la persona con esta discapacidad para hablarle. Filco, al momento de realizar señas de una persona sorda, evite acercarse a la persona y la persona sorda, evite acercarse a la persona sorda. Gracias por ver el video.